Soy una mujer Estoy sola en la habitación Estoy sentada en una silla La pasamos bien acá, ¿no es cierto? Vos en tu casa, yo en la mía Tengo esta casa Acá vivo la vida que es mía Casi todo el tiempo ha sido en esta casa y en este jardín Los días que tengo que hacer mandados es acá De donde salgo Viví acá cuando era niña, cuando era adolescente Gran parte de mi vida adulta Es acá donde cojo Donde lloro Es esta la casa que dejo Yo la pasé bien Donde me río Cuando pienso vivo algo divertido Cuando cumplí 50 fue acá Donde reuní a todos mis amigos Nadie quería que se terminara la noche Brindamos Nos emborrachamos Algunos bailaron ¿Pues a qué le tenés miedo? Soy feliz Algunos no le tienen miedo a nada No tengo miedo Los paisajes que no veo Las personas que no encuentro Las ideas que desconozco Yo deseo solo lo mejor para vos En un rato vamos a estar todos juntos Gracias por ver el video ¡Gracias!